Señor Contralor, una cordial bienvenida para todas las personas que nos acompañan en este momento en sala y por los medios de YouTube y de Facebook. Vamos a dar lectura al orden del día. Entonces, tenemos la apertura con el doctor Carlos Alberto López López, Contralor Departamental del Meta. Primero, seguidamente tendremos la presentación del equipo y lectura, reglas de la audiencia de la rendición de cuentas. Tercero, seguiremos con el informe de gestión administrativa a cargo del doctor David Fernando Sánchez, secretario general. Cuarto, informe de gestión de la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo, con la doctora Nora Rocío Garnica. Quinto, informe de gestión de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, con la doctora Ingrid Paola Carrillo Salazar. Y luego vendrá una sesión de preguntas y respuestas a inquietudes inscritas por los ciudadanos sobre el informe de gestión 2019. Queremos entonces comenzar con dar unas recomendaciones y es solicitar a toda la audiencia que mantengan sus micrófonos en silencio durante la emisión de la audiencia. Ya habilitaremos los espacios adecuados para generar las preguntas. De igual manera, dentro del chat del presente Zoom y dentro de los chats que se abren por el Facebook Live y YouTube, estaremos atentos para recoger todas las inquietudes y preguntas y poderlas condensar para darle respuestas al final de la audiencia. Entonces, les agradecemos mucho su colaboración y participación en la misma. Gracias, señor Contralor. Muy bien, avancemos entonces a la presentación del equipo. Actualmente, el equipo de asesores y el equipo directivo actualmente está compuesto de esta manera hasta el día de ayer. Se componía de esta forma para efectos de recordar a la gente. Ese es el equipo que me acompaña en la actualidad. El año pasado. Regrese, por favor. El año pasado, pues venía otro equipo y estuvo en su gran mayoría hasta el día. Hasta los primeros días del mes de marzo. Si no estoy mal. Perdón, de febrero. Yo tomé posesión el pasado 16 de enero del 2020 ante la Asamblea Departamental del META. Muy bien. En la actualidad fungo como Contralor Departamental del META desde el pasado 16 de enero del 2020. El doctor Dayi Fernando Sánchez Obando es el secretario general. Está la doctora Nora Rocío Garnica Lozada como Contralor Auxiliar de Auditoría y Responsabilidad y Fiscal Participativo. Está la doctora Ingrid Paula Carrillo Salazar, quien es la actual Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdición Coactiva. En el caso de los asesores, tenemos entonces hasta el día de ayer la doctora Diana Patricia Fallarrey, el doctor Néstor Julián Botía Benavides, quien es el asesor de la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo. Tenemos al doctor Querubín Gómez Chacón, que es el asesor de control interno. Y tenemos al doctor Carlos Hernán Pérez Céspedes, asesor de planeación, gestión de calidad y comunicaciones. Muy bien, ya han quedado claras las reglas de la participación. Al finalizar la sesión, haremos una sesión de preguntas en lo que tiene que ver, las atenderemos. Las que no podamos contestar, las contestaremos vía correo electrónico. Les agradecemos que nos lo hagan llegar por medio del chat, ya que tenemos al profesional de comunicaciones, al ingeniero Holger. Casarán, pendiente de ello, para tomar los respectivos datos en conjunto con el doctor Carlos Pérez. Muchas gracias. Avancemos, señor doctor Pérez. Corresponde, entonces, la gestión administrativa ya en cabeza del doctor David Fernando Sánchez. Aquí, antes de darle el uso de la palabra, hay que tener en cuenta que esta vigencia es la del 2020-19, perdón. Y en el año 2019 hubo unas situaciones particulares en materia de talento humano. Doctor Sánchez, le doy el uso de la palabra. Gracias, doctor. Buenos días para todos. Al 2019, en la planta de personal teníamos 70 funcionarios, de los cuales, nivel profesional, eran 39, quedaba un 56%. El nivel asistencial, eran 9 personas y 13%. El nivel directivo asesor, eran 8 personas, 11%. Y un nivel técnico, 10%, que eran 7 personas. Y hubo una planta temporal de 7 funcionarios, que da el 10% del total de la planta del año pasado. Esa planta temporal fue creada por, con ocasión de una edición presupuestal, que hubo en el 2019. Y hay que tener en cuenta, adicionalmente, otra cosa. Al final de 2019, uno de los cargos que eran del nivel asesor pasó a ser un cargo de planta. Y quedó nombrado en provisionalidad por la vigencia en el año 2019. Y las plantas temporales, seguramente existen dos este año, por protección constitucional reforzada, que en su momento así evaluó las legislaciones. De esos siete temporales, se contrataron seis profesionales y un técnico. Siguiente, doctor Carlos, por favor. Se tuvo un presupuesto de $4,933 millones y se ejecutó el 98.48% a 2019. Bien. La distribución del presupuesto fue en nóminas, el 86.72%, que equivale a $4,200 millones. Entonces, se hicieron 38 contratos, que todos fueron por mínima cuantía. Muy bien. Hay que aclararle dos cosas a la comunidad. En las contralorías territoriales, el presupuesto en este momento de conformidad, en el caso para las departamentales, se desprende del presupuesto del departamento y de algunas entidades descentralizadas. conforme a la disposición legal vigente, corresponden 2.7% del presupuesto del departamento y unas cuotas de fiscalización que le corresponden, ese porcentaje de 2.7% se calcula sobre ingresos corrientes de libre destinación, que son muy inferiores a los del presupuesto general que se presenta dentro de la entidad territorial. Y, en su gran mayoría, el presupuesto se consume en personal. En personal. Bien, sigue. El sistema de adhesión de calidad le corresponde, entonces, al doctor Carlos Pérez hacer la respectiva presentación. Bueno, en este momento, la Contraloría Departamental del Meta se encuentra certificada en la norma ISO 9001 versión 2015. Se obtuvo la certificación durante el año 2019 en renovación y se tiene visita de seguimiento programada para el presente año. Todo esto ha permitido a la Contraloría también facilitar los procesos de gestión y las acciones a desarrollar dentro del marco de la normatividad, cumpliendo con todo lo requerido. Muy bien, te recordemos que la ISO 9001 2015, la versión que aparece señalada ahí, es de gestión de calidad y la otra es la NTS GP1000, que corresponde a las normas técnicas de la gestión pública. Aunque en este momento, muchos de los elementos de GP1000 no hacen parte y fueron acogidas por otra normatividad, de todos modos se presenta como uno de los resultados de gestión que se ha tenido y se ha mantenido. Así es, ahorita se integra una cosa que se llama la NIPG, pero ya es una situación que muy seguramente en el desarrollo de la intervención de cuentas de esta vigencia se dará a conocer. Muy bien, doctor Siga. Bien, en cuanto al modelo que tenemos de NIPG, el modelo de planeación y gestión, podemos decir que se han tenido unos avances muy importantes en la conformación de los comités institucionales de gestión y desempeño que se dieron desde julio de 2018 y una integración de los planes institucionales conforme al decreto 612 de 2018. Está permitido que mediante las resoluciones 238 de 2018 de la Contraloría se puedan hacer una sustitución de comités, tanto interno de archivo, gobierno en línea y antitrámites, capacitación y bienestar y estímulos, valoración documental, sistema de gestión de calidad y se ha dado una implementación en el desarrollo de autodiagnóstico por procesos y establecimiento de planes de acción. Todo esto no solo para dar cumplimiento a la normatividad, sino también para dar un mejor core a la gestión de la Contraloría Departamental. Bien, antes de avanzar, hay una claridad que me hace el asesor de control interno, que no olvidemos que hay una encuesta que pueden diligenciar las personas que están participando de la rendición de cuentas al público y aclarar que el máximo de cinco preguntas en el desarrollo de la sesión final responderemos. Sigue. Ok. Bien. En cuanto al Estatuto Anticorrupción que nosotros generamos dentro de la entidad y tenemos los seis componentes, se ha logrado para la gestión 2019 en una ejecución del 100% en la gestión del riesgo de corrupción. Es decir, se han cumplido las 14 actividades previstas dentro de él. El componente de racionalización de trámites para esta vigencia de 2019 no aplicó debido a la ley 962. En cuanto al componente 3, en la rendición de cuentas, se logró una ejecución del 255%, logrando hacer rendiciones de cuentas no solo dentro de la Contraloría directamente de las vigencias anteriores, sino también de participación ciudadana. En los componentes 4, de mecanismos para la mejora de atención al ciudadano, también se cumplió con el 100% y las 37 actividades propuestas dentro del plan fueron cumplidas a cabalidad. En el componente 5, de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, se cumplió en un 90%, teniendo un cumplimiento de 18 actividades dentro de las cuales habían sido programadas. El componente 6, de iniciativas adicionales, que conformaba una única actividad, también se cumplió al 100%, dando trámite total al plan anticorrupción de la entidad. Bien, avancemos. Muy bien, le corresponde entonces en este momento la palabra a la doctora Nora Rocío Garnica Lozada, quien es la Contralor Auxiliar para Auditoría y Control Fiscal Participativo. Doctora, bien pueda, le uso la palabra, se le concede. Gracias, señor Contralor. Buenos días para todos. En el día de hoy me plaza informar la gestión realizada por el área de vigilancia fiscal y participación ciudadana en la vigencia 2019. Iniciamos indicando el presupuesto auditado de los sujetos de control de la vigencia 2019 indicando que ascendió a 3.116.709 millones, de los cuales el 75%, es decir, 2.337.530 millones fue vigilado por la Contraloría General de la República, correspondiéndole entonces el 25%, es decir, 779.177 millones, vigilados por la Contraloría Departamental del Meta. Muy bien, aquí hay que hacerle un paréntesis a la comunidad y aclararle entonces que el componente presupuestal de las entidades territoriales tiene tres, básicamente tres. Están el Sistema General de Participaciones, en otro componente está el Sistema General de Regalías y en otro componente están los ingresos corrientes de libre destino y los ingresos propios, como normalmente le llama la gente. A esos son los que nosotros tenemos la competencia, tanto en el orden municipal como en el orden departamental y en el nivel descentralizado, tanto municipal como departamental. Lo demás le corresponde entonces a quién? A la Contraloría General de la República. Y hoy con el nuevo modelo de gestión fiscal que hay, con el acto legislativo 04-2019 y el decreto ley 403-2020, las cosas cambian, pero ese es el componente general. También hay que hacerle claridad que en este presupuesto no está insertado ni el total ni el vigilado por la entidad lo que corresponde al municipio de Villavicencio porque esa no es competencia de la Contraloría Departamental del Meta, eso es competencia exclusiva de la Contraloría Municipal de Villavicencio en lo que tiene que ver con los ingresos corrientes de libre destinación o ingresos propios del municipio de Villavicencio. Sigue Nora. Gracias. En el ejercicio del control fiscal, el área desarrolla auditorías y denuncias donde se obtuvo unos resultados muy importantes, donde se estableció unos hallazgos fiscales y unos beneficios. En auditoría se obtuvo unos hallazgos fiscales de 4.259 millones y por denuncias 4.766 millones para un total de 9.025 millones. En cuanto a beneficios, por auditoría se obtuvo un resarcimiento por 10.123 millones y en denuncias 2.604 millones para un total de 12.727 millones. De lo anterior se concluye que dentro del proceso auditor y de denuncias se obtuvo una recuperación muy importante para nuestro proceso de vigilancia fiscal por 28.992, correspondiendo a beneficios un total de 12.727 millones. Estos beneficios corresponden al resarcimiento de los daños ocasionados que en virtud del desarrollo de la auditoría o la denuncia fue realizado por los gestores fiscales. Al realizar un comparativo de recuperación de la vigencia 2019 versus el presupuesto de la entidad, podemos ver que como ya se había mencionado se obtuvo unos beneficios de 12.700 millones, siendo nuestro presupuesto 4.931 millones. Es decir, por cada peso que el Estado le dio a la Contraloría Departamental para su funcionamiento, se recuperó casi 3 pesos para la sociedad para una correcta inversión de los recursos públicos. En este ejercicio se desarrolló 42 auditorías y 85 denuncias, donde evidenciamos 293 hallazgos de tipo administrativo, 94 hallazgos de tipo disciplinario, los cuales fueron trasladados a la Procuraduría General de la República por competencia, 37 hallazgos fiscales, los cuales se fueron trasladados al área de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, y 6 hallazgos de tipo penal, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General de la República por competencia. Ahora les voy a contar los casos más relevantes. Nora, discúlpame un segundo. Vamos a pedir al señor que dice Germán Jara Alcaldía, que si por favor apaga el micrófono, que es que nos está interrumpiendo la... Listo, gracias. Muy amable. Sigue. Les voy a comentar entonces los casos más relevantes que tuvo el área de vigilancia fiscal. Se realizó auditoría al municipio... Nora, volvió el señor Germán Jara, nos dejó abierto el micrófono, nos estaba interrumpiendo ahí. Gracias. Ahora sí. Bien. Sigue. Realizamos auditoría al municipio de Acacías, donde determinamos un presunto detrimento por 1.249 millones, dentro del contrato de obra 130 del 2015, cuyo objeto fue la construcción de la red de acueducto del municipio de Acacías, departamento del Meta, contratista consorcio Aguas de Acacías. La obra se encuentra suspendida porque no se tuvo en cuenta en los estudios previos el trámite de la licencia ambiental de concesión de aguas superficiales para continuar con el proyecto y proveer agua a las veredas beneficiarias, por lo que se refleja una violación al principio de planeación y una gestión fiscal ineficiente en la inversión de estos recursos. Bien. Se realizó auditoría al municipio de Vistahermosa Meta, donde se determinó un presunto detrimento de 638 millones por prescripción de la cartera de impuesto predial. El municipio no gestionó ni adelantó los procesos de cobro administrativo y coactivo durante las vigencias 2010 al 2014. Se realizó auditoría al municipio de Puerto Gaitán, donde se determinó un presunto detrimento por 198 millones dentro del contrato 231 del 2018, cuyo objeto fue el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la subestación de policía de San Pedro de Arimena y San Miguel del municipio de Puerto Gaitán, Meta. Este contrato se determinó unas deficiencias por calidad de obra dentro de la subestación de policía de San Pedro de Arimena por 103 millones y en la subestación de San Miguel por 41 millones de pesos. Asimismo, se reconoció y se canceló un mayor porcentaje por concepto de estampillas pro desarrollo, pro turismo, unillanos, cultura, por la contribución especial de los contratos de obra que hacen parte del componente IU por la suma de 42 millones de pesos y además se registró un sobrecosto en 12 millones de pesos por cuatro electrobombas que fue suministrada por el contratista que no cumplieron las características pactadas. Se determinó un presunto detrimento en la auditoría al municipio de Fuente de Oro por un monto de 175 millones en el contrato 179 del 2018 el cual se celebró por la suma de 1.650 millones cuyo objeto fue la compra de maquinaria pesada para el municipio donde se establecieron unos presuntos sobrecostos en la compra de esta maquinaria sobre la excavadora por un monto de 74 millones de pesos y en la compra de un camión tipo volqueta por un monto de 100 millones de pesos. Se realizó auditoría al hospital departamental de Villavicencio donde se determinó un presunto detrimento por 116 millones en el contrato 3564 del 2015 el cual fue celebrado por 386 millones donde se determinó un sobrecosto en el suministro de dispositivos médicos de consumo para el hospital departamental de Villavicencio. Se realizó auditoría al municipio de Fuente de Oro donde se determinó un presunto detrimento por 105 millones en las órdenes de pago donde no se descontó la estampilla pro turismo, pro cultura estampilla a la tercera edad retención de industria y comercio contribución sobre contratos de obra pública y la estampilla de unillanos. Se realizó auditoría al hospital departamental de Villavicencio donde se determinó un detrimento por cuantía de 57 millones de pesos dentro de los contratos de prestación de servicios de los médicos especialistas de ginecología y pediatría donde no se acreditó la idoneidad de su título de especialista. Se realizó auditoría al municipio de Acacías donde se determinó un presunto detrimento por 28 millones de pesos dentro del contrato de obra 300 y 316 del 2017 por incremento en el porcentaje del AIU igualmente porque no se cobró en lo correspondiente a estampillas en el contrato de prestación de servicios 478 y en el contrato de compra 481 del 2017 Bueno, hasta aquí hemos mencionado todo lo que han sido los hallazgos de tipo fiscal ahora importante vamos a comentarles los beneficios que también obtuvimos en estas auditorías es de mencionar que estos beneficios corresponden nuevamente como les había indicado a resarcimientos que hace el gestor fiscal por los daños que ha ocasionado y que los resarce dentro del desarrollo de la auditoría o de la denuncia entonces dentro de la auditoría del municipio de Puerto Gaitán se determinó un beneficio por 8 mil millones de pesos dentro del contrato 03 del 2016 cuyo objeto fue la construcción de la estación del distrito de policía del municipio de Puerto Gaitán contratista consorcio Puerto Gaitán seguro es de mencionar que esta auditoría se efectuó como auditoría de participación ciudadana la cual nació por una denuncia que interpuso a la comunidad por el no funcionamiento de la estación de policía dentro del desarrollo de la denuncia se evidenció que la obra no había sido recibida por deficiencias las cuales fueron subsanadas por el contratista en su momento recibiendo a satisfacción la administración de Puerto Gaitán sin embargo también debemos comentar que en este momento nuevamente se aperturó una denuncia sobre este nuevo sobre este nuevo contrato por nuevos hechos en calidad denunciados también por la comunidad denuncia que se encuentra en este momento en etapa de investigación se realizó auditoría al municipio del departamento del Meta donde se determinó un beneficio por 1.115 millones se realizó auditoría a la estampilla Pro Cultura en lo concerniente al 10% que se destina al creador y gestor cultural de las vigencias 2010 y 2018 al 2018 a los 28 municipios del departamento del Meta donde se evidenció que los municipios no estaban transfiriendo dicho porcentaje por lo que en el desarrollo de la auditoría estos municipios transfirieron a la cuenta del fondo estos recursos se realizó auditoría al municipio de Puerto López se corrió la pantalla doctor Carlos Pérez quedé sin sin pantalla ¿Aló? ¿Ya? Bueno como les comentaba estamos hablando de los beneficios hicimos auditoría al municipio de Puerto López donde se determinó un beneficio de 360 millones 368 millones al contrato de obra pública 02 del 2017 donde el contratista realizó las adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento la obra en mención vamos a la diapositiva 33 estas deficiencias de obra la siguiente doctor estas deficiencias de obra que se encontraron fue en un contrato para la remodelación de los parques de los barrios el Prado Ciudad Jardín del municipio de Puerto López donde se encontraron deficiencias en la placa contrapiso lavamanos materas en ladrillos de estos parques se realizó auditoría a la agencia de Puerto López a la agencia de infraestructura del meta la siguiente doctor a la agencia de infraestructura del meta donde se determinó un beneficio de 138 millones de pesos en el contrato 097 del 2018 el cual se celebró por 17.537 millones cuyo objeto fue el mejoramiento de días en los municipios de la Uribe el Dorado Puerto López Villavicencio Caballaro San Juan de Arama y Vista Hermosa en el departamento del Meta el contratista subsanó las deficiencias técnicas de obra durante el proceso auditor y además de eso reintegró los dineros que fueron determinados por sobrecostos se determinó se realizó una auditoría al municipio de Acacias donde se determinó un beneficio por 127 millones este beneficio correspondió a unas a las deficiencias corregidas en los contratos de obra 300 y 316 al subsanar las falencias encontradas en calidad de obra en cuantía de 96 millones de pesos y un beneficio en el contrato 303.16 459 478 054 055 y 085 al consignar estos contratistas al municipio el valor de 31 millones de pesos por concepto de estampillas dejadas de cobrar se realizó auditoría en el municipio de Puerto López donde se determinó un beneficio por 121 millones en el contrato de obra 01 del 2017 el contratista realizó las adecuaciones necesarias para corregir las deficiencias en el cerramiento de la concha acústica del municipio de Puerto López estas deficiencias estaban en el piso en los muros en el vestier y en la plataforma del árbol se realizó auditoría a la agencia para la infraestructura del meta donde se determinó un beneficio por 105 millones en el contrato 097 del 2018 el cual fue celebrado por 5.238 millones el contratista corrigió corrigió las deficiencias técnicas en la obra de los escenarios deportivos de los municipios del Calvario Villavicencio Vistahermosa Puerto Concordia Uribe y Mesetas en el departamento del meta se realizó auditoría al municipio de Puerto Rico a los contratos que se celebraron con recursos del fondo de seguridad territorial se obtuvo un beneficio por 31 millones de pesos al ingresar a las arcas del municipio dinero dejado de recaudar por descuentos no aplicados en órdenes de pago mayor valor pagado en un contrato de combustible y por unas reparaciones a las deficiencias encontradas en obra en las bodegas de los víveres de los organismos de seguridad se realizó auditoría al municipio de Puerto Gaitán donde se determinó un beneficio por 22 millones de pesos al contrato 234 celebrado por 2.968 millones de pesos este contrato tuvo este contrato se trató sobre una prestación del servicio de asistencia y atención integral al adulto mayor en el centro de bienestar y vida centro vida del municipio de Puerto Gaitán esta auditoría fue articulada con la comunidad donde se vinculó el cabildo de adulto mayor y en el desarrollo de esta se evidenció un mayor valor de los facturados siendo reintegrado por el contratista se realizó auditoría al municipio de Puerto López con un beneficio de 22 millones de pesos en el contrato 28 del 2016 el contratista devolvió por un servicio no prestado y cobrado pues el contrato establecía que debía hacer un recorrido durante 49 días pero al ser comparado con las planillas firmadas por los estudiantes se prestó un servicio durante 47 días por los dos días fue reintegrado por el contratista bueno como ya les había indicado pues nuestra área además de hacer auditorías lleva también el curso de las denuncias es igual la dinámica que las auditorías nosotros realizamos estas estas denuncias con con por denuncias de la comunidad del departamento del meta acá resalto y agradezco a los veedores y a la comunidad en general por la oportuna información que llegan a este entre control lo que nos ha permitido ser eficientes en el control fiscal estas denuncias nos permiten presentar los siguientes resultados denuncia 17 del 2018 contra la administración central del departamento del meta donde se determinó un detrimento por mil ochocientos ochenta y nueve millones de pesos en el contrato de compraventa setecientos cuarenta y tres del 2018 por un sobrecosto en la adquisición de un previo con destino a la SIGIN generado por la diferencia entre el avalúo comercial realizado con una lonja comparado con el avalúo del IGAR denuncia treinta y nueve del 2018 contra la administración central del departamento del meta donde se determinó un detrimento por mil trescientos cinco millones de pesos en el contrato quince veintiuno del 2015 celebrado con el consorcio de estructuras militares este contrato tuvo como objeto adquirir e instalar las cubiertas para los módulos con estructuras con destino a los organismos de seguridad al haber modificado el pliego de condiciones sin la viabilidad técnica de la armada nacional se adquirió una tela para un hangar cuya resistencia a las ráfagas de viento era inferior a ochenta kilómetros por hora y la especificidad especificidad de la armada era ciento diez kilómetros por hora por lo que se rasgó y no cumplió su finalidad ahora hay que aclararle a la comunidad que en estos dos últimos casos el anterior y el que precedió a este eran recursos de FONSER ¿correcto? sí señor recursos del fondo de seguridad del fondo de seguridad territorial se realizó auditoría a perdón denuncia treinta y nueve denuncia cincuenta y cinco doctor es que se está pasando doctor Carlos denuncia cincuenta y cinco del dos mil dieciocho contra la administración central del departamento del meta donde se estableció un detrimento por setecientos treinta y un millones de pesos en el contrato doscientos noventa y cuatro del dos mil diecisiete celebrado con la unión temporal bienestar y vida este detrimento conllevó porque se eh compraron una una dotación para el centro vida del yarif de villavicencio sin estar funcionando ni ni tiene las condiciones para prestar los servicios al adulto mayor denuncia sesenta y dos del dos mil dieciocho contra la administración central del departamento del meta por una cuantía de trescientos treinta y cuatro millones de pesos el detrimento en el contrato ocho ochenta y cinco del dos mil diecisiete celebrado con la unión temporal meta sin drogas al no encontrarse los soportes de la contratación de treinta y tres personas para la ejecución del contrato de mesión es decir el contrato establecía que debía cumplirse con cincuenta y tres personas entre profesionales y personal auxiliar pero solamente fueron contratadas veinte veinte personas denuncia treinta y cuatro del dos mil diecinueve contra el municipio de Puerto López donde se determinó un detrimento en cuantía de doscientos cuarenta y nueve millones dentro del contrato de consultoría cero siete del dos mil quince cuyo objeto fue consultoría para la realización del ajuste y actualización del plan básico de ordenamiento territorial en especial del componente del riesgo de conformidad con lo estipulado con el decreto diez ochenta y siete del dos mil catorce se evidenció en el contrato que no contaba con las condiciones técnicas para la elaboración de los estudios básicos tal como lo señala el decreto dieciocho cero siete del dos mil catorce la ausencia de estos estudios no permitió que se atendiera a las determinantes que dieran lugar a un proceso de concertación ambiental con Cormacarena en la inclusión del componente del riesgo en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Puerto López denuncia cincuenta y seis del dos mil dieciocho contra la institución educativa dos quebradas donde se determina un detrimento de cincuenta y cuatro millones de pesos correspondientes a veintitrés cheques que fueron girados sin soporte en cuantía de cuarenta y un millones de pesos por unos dineros que no fueron consignados por diez millones de pesos y por la pérdida de un computador portátil en cuantía de un millón novecientos sesenta y cuatro millones de pesos denuncia veintiuno del dos mil dieciocho contra la administración central del departamento del meta donde se determinó un detrimento por cincuenta y cuatro millones de pesos en el contrato cuatro ochenta y uno del dos mil dieciséis celebrado entre la secretaría de víctimas derechos humanos y construcción de paz y la fundación armónica y vida llanera por dejar de ejecutar el contratista ciento treinta y dos visitas a diferentes municipios para realizar seguimiento y monitoreo al ajuste de la política pública en la ejecución de este contrato asimismo un detrimento por monto de veintidós millones de pesos por contratar profesionales por el menos tiempo al pactado en el contrato en la misma dinámica de las auditorías continuamos entonces con los beneficios obtenidos en el desarrollo de estas denuncias denuncia cincuenta y cinco del dos mil dieciocho contra la administración central del departamento obtuvimos un beneficio por mil seiscientos noventa y seis millones de pesos en el contrato doscientos noventa y cuatro del dos mil diecisiete celebrado con la unión temporal bienestar y vida aquí se obtuvo este beneficio una vez que se desarrolló la denuncia tanto la gobernación como los veintitrés municipios realizaron gestiones para dotar los elementos que se habían comprado a los centros vida y centros de bienestar denuncia dieciséis del dos mil diecinueve contra la agencia para la infraestructura del meta se obtuvo un beneficio por trescientos dieciocho millones de pesos en el contrato ciento setenta y cuatro del dos mil quince al hacer el contratista reparaciones a la rampa del hangar de los overcraft en la sede de la armada en el municipio de Puerto López denuncia veintiséis del dos mil dieciocho contra la administración central del departamento del meta y docentes descentralizados se obtuvo un beneficio de doscientos diecinueve millones las entidades del departamento cancelaron con el valor recaudado por concepto de estampillo al adulto mayor en el desarrollo de la denuncia denuncia uno del dos mil diecinueve contra el municipio de Acacias donde se obtuvo un beneficio de doscientos millones de pesos se logró recuperar los dineros que se habían entregado al contratista y al interventor en calidad de anticipo en los contratos tres sesenta y siete y tres sesenta y seis del dos mil quince estos contratos trataban sobre rehabilitación y puesta en marcha del sistema de acueducto del playón en el municipio de Acacias departamento del meta denuncia diecinueve del dos mil diecinueve contra el municipio de Puerto Concordia donde se obtuvo un beneficio de treinta y seis millones de pesos se logró que el contratista entregara los elementos contratados con las normas técnicas cincuenta macas con toldillo de acuerdo a la norma técnica ntmd0185 y cincuenta sobre carpas de acuerdo a la misma de acuerdo a la norma técnica para el batallón de infantería de selva en el contrato dos cuarenta y siete por un monto de veintiún millones de pesos así mismo se logró en el contrato dos cuarenta y ocho que se entregaran los repuestos para las motocicletas al batallón de infantería de selva número diecinueve denuncia treinta y ocho del dos mil diecinueve contra el municipio de cumaral donde se obtuvo un beneficio de treinta y cuatro millones de pesos en el contrato de obra cero uno del dos mil diecinueve cuyo objeto fue el mejoramiento vial entre la vereda barsovia y el cruce de la vía san nicolás en el municipio de cumaral meta en el desarrollo de esta denuncia se evidenció que el boss culver presentaba deficiencias y que los puentes había un material de relleno superior al que debía ser por lo que inicialmente se había considerado como un detrimento sin embargo el contratista realizó las correcciones pertinentes en el desarrollo de la denuncia denuncias diez del dos mil diecinueve contra el instituto de recreación y deporte donde se obtuvo un beneficio por diecinueve millones de pesos en los contratos dos cincuenta y tres y siete veintiuno del dos mil quince en estos contratos no se había prestado un servicio de transporte y alimentación a los deportistas de la liga del tejondo ni se le había prestado apoyo para la participación de un torneo por lo que el contratista devolvió la suma de diecinueve millones de pesos denuncia veintidós del dos mil diecinueve contra la administración central del departamento del meta donde se obtuvo un beneficio por catorce millones de pesos en los contratos doce cincuenta y seis y tres setenta y ocho del dos mil diecinueve y diecisiete veintidós y veintidós catorce del dos mil dieciocho los cuales fueron celebrados por un monto de doscientos tres millones para fortalecer a los veintinueve consejos territoriales de planeación de los veintinueve municipios del departamento del meta el contratista reintegró al departamento el mayor valor pagado bueno hasta aquí les he comentado lo que hemos desarrollado en el área de vigilancia fiscal también nosotros tenemos el área de participación ciudadana en esta área trabajamos con la comunidad en la sensibilización por favor doctor en la sensibilización y formación para el ejercicio del control fiscal hemos allí se realizó unas capacitaciones en temas importantes para la comunidad para que aprendan aprenden a realizar un efectivo control social a través de las veedurías ciudadanas estos temas en los que se capacitó fueron conformación de veedurías ciudadanas elaboración de denuncias valores éticos y democráticos competencia de los entes de control entre otros más estas capacitaciones se realizaron en 12 municipios se realizaron 19 capacitaciones donde tuvo la participación de 529 personas asimismo se realizó la labor de seguimientos comunitarios esta labor es con el fin de propiciar el control social mediante el apoyo y orientación para la conformación de veedurías ciudadanas y participación activa de la comunidad en la verificación de contratos con dineros públicos los temas en los que se realizó estos seguimientos fueron verificación de suministros de alimentos en los adultos mayores y alimentación escolar y se realizaron 15 seguimientos comunitarios en 11 municipios se realizaron unas encuestas para medir la satisfacción de estas actividades de participación ciudadana organizadas por nuestra Contraloría Departamental donde tuvimos un nivel de satisfacción del 95% nuevamente quiero agradecer a la comunidad por su pronta denuncia por la información que nos llega al área de vigilancia fiscal para que nosotros podamos realizar nuestra gestión de control fiscal y indicamos cuáles son nuestros canales para que puedan continuar informándonos a través de nuestra página web www.contraloriameta.gov.co a nuestros correos electrónicos despacho arroba contraloriameta.gov.co o participación ciudadana arroba contraloriameta.gov.co o a través de nuestro facebook twitter o líneas telefónicas y cuando salgamos de nuestra cuarentena pueden acercarse a las instalaciones de la entidad que quedan ubicadas en la carrera 34, 35, 38 Barça al Bajo en el horario de lunes a viernes de 7 y 30 a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Bien, estos son los canales que estaban autorizados para la vigencia 2019 en el 2020 hemos ampliado algunos inclusive ya tenemos hasta canal de youtube bien sigamos le corresponde entonces en este momento y le damos las gracias a la doctora Nora por la amplia explicación que nos dio de la gestión de la vigencia 2019 de su control de auxiliar ahora le corresponde entonces a la doctora Ingrid la responsabilidad de dar el informe de la vigencia 2019 de la control de auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva doctora Ingrid el uso de la palabra se le concede gracias doctor buenos días a todos bueno en el área de responsabilidad y jurisdicción coactiva el informe se va a basar en lo que se recuperó para el año 2019 en esta área el total recuperado en esta área durante los procesos fue de 7.238 millones 6.997 millones correspondió a lo recuperado en el área de responsabilidad fiscal y 241 millones a lo que corresponde a la jurisdicción coactiva espera un momento por favor regrese y le explicamos algo a la comunidad para que la gente tenga claro lo siguiente tenemos dos grandes grupos de trabajo que uno es independiente del área administrativa que es el apoyo las dos misionales están en las dos controladas auxiliares una que es la de la auditoría y control fiscal ellos son los que se encargan de lo que tiene que ver con auditorías denuncias participación ciudadana y una vez se encuentren elementos que presuman de un hallazgo de connotación fiscal cuando son penales disciplinarios se le ha traslado inmediatamente desde el momento de la anuncia o incluso en el desarrollo de la denuncia o al finalizar esta con el informe pero una vez pasa y supera esto el canal siguiente es pasarlo a responsabilidad fiscal donde están los escenarios que se pueden presentar dentro de un trámite de un procedimiento de un proceso de responsabilidad fiscal lo que la gente comúnmente llama el juicio de responsabilidad fiscal y en ese escenario que maneja esta contraloría hay dos situaciones la primera el proceso de responsabilidad fiscal en donde agotada la indagación preliminar la etapa del proceso y pasado ya eso se encuentra alguien responsable fiscalmente de un daño patrimonial entonces se inicia el cobro de este si no se ha pagado a través del cobro coactivo esos son los escenarios para que la gente tenga conocimiento las contralorías no privamos de la libertad a nadie hoy en día tenemos facultades para multar y para suspender como sanciones como sanciones el contralor departamental tiene esa facultad constitucional hoy en día no la de la exigencia de la suspensión que es otra historia que está también en el numeral octavo del artículo 268 de la constitución política sino de sancionar por vía de un proceso administrativo sancionatorio pero eso es otro escenario en este momento la doctora Ingrid está contándonos lo que se hizo dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y del cobro coactivo o sea si sea yo o no sea yo responsable fiscalmente a quién a alguien y si se recuperó o no se recuperó ese dinero en esas instancias sigue doctora gracias doctor añadido pues a lo a lo indicado por el doctor hay que manifestar a la ciudadanía que durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal hay tres maneras de dar por terminado el proceso el proceso se puede dar por terminado con fallo con responsabilidad fallo sin responsabilidad y archivo por beneficio en cuanto al archivo por beneficio el total recuperado para el año 2019 y que se contempla como resarcimiento es de 6.997.3 millones de pesos ese archivo por beneficio o ese beneficio que se le da a los implicados puede ocurrir en dos situaciones dentro de los procesos una es por pago que es el primer valor que encontramos que es el de 44.9 millones de pesos que fue el total que se recaudó por haberse terminado los procesos por pago que revisaron los implicados el otro valor que se encuentra dentro de los 6.997 millones es el de 6.952.4 millones y es el que corresponde a la reparación o arreglo de las obras públicas o civiles que fueron objeto de procesos dentro de la jurisdicción de responsabilidad fiscal y que los implicados resolvieron arreglar respecto ahora durante el año 2019 durante el año 2019 los procesos de responsabilidad fiscal en trámite fueron de un total de 121 procesos que se inician en el 2019 con vigencias anteriores en trámite ordinario y en trámite verbal se inicia el 2019 con 6 procesos de vigencia anterior en la vigencia 2019 se aperturan 58 procesos en trámite ordinario y 8 procesos en trámite verbal se concluye o se terminan procesos en la vigencia 2019 tanto en trámite ordinario y verbal un total de 48 procesos la siguiente los procesos como les había indicado los procesos de responsabilidad fiscal se pueden terminar de 3 formas diferentes en los procesos terminados con fallo y con responsabilidad fiscal la cuantía de los procesos terminados con fallo que correspondió a 7 procesos fueron los 2 es de 2.433 millones de pesos procesos que en este momento se encuentran en el área de cobro coactivo que era lo que nos explicaba el contralor luego de que se finaliza o se concluye el proceso de responsabilidad fiscal el proceso el proceso continúa en jurisdicción coactiva para el recaudo efectivo de esos dineros entre los casos más relevantes encontrados en la responsabilidad fiscal encontramos el caso en el que la entidad afectada es la corporación para el desarrollo del metacorpometa en el cual se halló responsable a los implicados en un monto de 1.604 millones los hechos correspondieron a giros realizados desde la cuenta de la corporación sin el soporte legal este proceso al día de hoy se encuentra en cobro coactivo otro proceso de otro caso relevante fue el fallo con responsabilidad en que la entidad afectada fue la personería municipal de San Juanito Meta en el que se calculó se condenó en daño a la ex personera municipal por 90 millones de pesos por giros realizados mediante cheques sin el soporte legal de gas este proceso también se encuentra en la actualidad en cobro coactivo el tercer proceso el tercer caso relevante corresponde al que la entidad afectada fue el municipio de Granada y en el que se determinó la cuantía del daño en 26.7 millones estos los hechos correspondieron a la falta de soportes que justificaran la ejecución de los recursos del anticipo girados al contrato conforme con el contrato de interventoría número 1374 del 28 de julio del 2011 este proceso ya se encuentra cerrado y archivado por pago esta fue una de las modalidades de terminar el proceso que fue por pago ahora respecto de la jurisdicción coactiva en la jurisdicción coactiva para el año 2019 el recaudo total del año fue 196 millones de pesos 113 millones corresponde al concepto por concepto de capital de las obligaciones y 82 millones por concepto de intereses hay que tener en cuenta para que la gente conozca que el reporte que tenemos del informe esta información está contenida y la extrajimos del informe de gestión del año 2019 que nos presentó la administración saliente pero hay que tener en cuenta algo frente al tema de jurisdicción coactiva el balance que tenemos a corte del 2020 de 2019 era un poco más de 20 mil millones de pesos pendientes por recaudar en jurisdicción coactiva con procesos que datan del año hay un proceso del año 93 sigue sí señor bueno ahí vamos entonces con la siguiente presentación y son los procesos que se encuentran en trámite durante la vigencia 2019 y que posteriormente pasan a esta vigencia 2020 se inició el año con 149 procesos de los cuales 142 procesos correspondían a vigencias anteriores y se reciben procesos con vigencias a partir del año 1993 igualmente se aperturan siete procesos en jurisdicción coactiva iniciados en el 2019 que corresponden a los siete procesos fallados con responsabilidad que ya fueron mencionados anteriormente es decir arrancamos el 2019 con 142 y se sumaron siete más así es hay que advertir igualmente la comunidad que para el año 2020 hubo una reforma hubo una reforma que nos aportó el decreto 403 del 2020 y eso va a hacer que el área de jurisdicción coactiva se depure es un tema que estamos revisando entre el marco del cumplimiento de dicha norma perfecto listo los casos relevantes son cuáles durante la vigencia 2019 se dieron por terminado tres procesos en el área de jurisdicción coactiva el primero de ellos fue el proceso C-1215 que correspondió a la entidad afectada a municipio de Guamal en la que se terminó la cuantidad del daño en el fallo con responsabilidad de 5.077.897 y por intereses hasta el día del pago de 1.958.376 durante la vigencia 2019 se recuperaron 3.790 sin embargo el proceso se dio por terminado en el 2019 porque durante vigencias anteriores el ejecutado realizó pagos a ellos entonces el total recordado en ese proceso fue de 7.036.273 pero lo que recuperaron en vigencia en 2019 respecto a este proceso fue de 3.690.849 el otro proceso es el proceso C-0818 que corresponde a la entidad afectada a municipio de Fuente de Oro Meta entidad afectada me refiero a la entidad que se beneficia con el pago pero que en su momento fue afectada por el detimiento patrimonial en este proceso es la comunidad esa plata no se recupera para la Contraloría Departamental del Meta todas esas platas que se recuperan van a parar esa lente o a la entidad pública que se vio afectada con el daño patrimonial ¿correcto? Sí señor así es bueno en este proceso se determinó la cuantía en el fallo con responsabilidad fiscal de 13.418.429 y los intereses que se reflejan hasta el día que el ejecutado pague de 764.465 el total recuperado para la vigencia 2019 fue de 3.567.672 porque en vigencias antes sin embargo ese proceso como lo dije anteriormente se dio por terminado en vigencia 2019 porque previo o en vigencias anteriores se recibió el total de recaudo para completar 14.182.182.894 el tercer proceso terminado y relevante durante la vigencia 2019 en el área de jurisdicción coactiva es el proceso C0918 en el que la entidad afectada por el detrimento fue el municipio de Fuente de Oro y beneficiada con el pago por el recaudo durante vigencia 2019 en cuantía en la cuantía determinada por el fallo de 32.551.460 pesos intereses de 4.589.756 el total recuperada en la vigencia 2019 es el correspondiente a 37.141.217 es decir que todo el monto fue recaudado en esta vigencia bien hay que aclarar dos cosas y si quiere regrese un momento ahí para hacer un comentario puntual en las recuperaciones que han habido el recaudo el recaudo de recuperaciones del año 2019 en sede de responsabilidad fiscal ascendió a los 42 millones de pesos doctora Aire a los 44 millones 44 millones 300 mil pesos en los tres meses que llevamos de vigencia 2020 aunque no hace parte del informe 44.9 en los tres meses que llevamos teniendo menos gente porque no tenemos temporales en esa contraloría auxiliar hemos recaudado más de 60 en recuperado más de 67 millones de pesos ¿correcto? Por pago sí señor por pago y recordemos que habíamos manifestado que son tres modalidades para por terminado una que es beneficio que se archiva el proceso es porque se reparan las obras o porque se realiza el pago que se considera como detrimento patrimonial a la fecha por pago se han archivado procesos en los que ya llevamos una cuantía superior a 60 millones de pesos Bien vamos a la parte ya final de la sesión de la audiencia pública virtual de rendición de cuentas donde damos el espacio para las preguntas si alguien desea hacer la pregunta una sola pregunta por favor habilita el micrófono vamos a esperar unos minutos ya son las 10 de la mañana estaba programada la audiencia de rendición de cuentas entre las 9 y las 10 de la mañana esto corresponde a la vigencia 2019 algún ciudadano tenemos más de 103 105 personas viéndonos a través de las redes sociales de todas maneras si gustan ustedes la rendición de cuentas va a quedar publicada en las redes sociales y en el youtube canal de youtube de la contraloría departamental de meta ya tenemos habilitados nuevos canales está el correo el correo institucional despacho arroba contraloría meta punto go punto co tenemos también carlos punto lópez arroba contraloría meta punto go punto co denuncias bueno esa la tenemos pendiente para hacer unos trámites participación ciudadana arroba contraloría meta punto go punto co tenemos el whatsapp que carga el suscrito personal 311 202 2857 ahí hemos recibido cualquier cantidad de denuncias e informaciones muy valiosas no solamente los veedores a quien le reconozco ese valor estoico y esa premio con el que actúan no se dejen amilanar aquellos que están actuando bajo la luz del derecho sigan actuando así que los entes de control estamos pendientes de sus actuaciones y estamos recibiendo sus denuncias y las estamos tramitando y a la ciudadanía en general ayúdenos a cuidar lo público en estos momentos de esta pandemia es importantísimo que la gente tenga presente que el celular nos puede ayudar también a recaudar elemento material probatorio evidencia física información legalmente obtenida como dicen por ahí los penalistas para efectos de tramitar nosotros nuestras actuaciones y así seguiremos avanzando ayer salió el fallo de tutela que nos había presentado una ciudadana que había sido exigida en suspensión por parte del contralor departamental del meta al alcalde al alcalde de acasí a la secretaria de gobierno que fue suspendida dentro por atención a la exigencia que se hizo como bajo príncipe buena fe guardada verdad sabida que está contemplada en la 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 de la constitución política y el fallo de tutela consideró que no hubo violación al derecho del debido proceso ni otros derechos fundamentales que ella predicaba estamos atentos seguiremos atentos vamos a seguir haciendo el ejercicio y estamos ya disponibles vamos a terminar ya la transmisión porque no hubo preguntas ni nos habilitamos micrófono pero no hay ninguna pregunta al respecto yo les agradezco inmensamente a todos los participantes me está registrando aquí inclusive la policía nacional al coronel quintero muchas gracias ahí me está escuchando nos está viendo nos están viendo diferentes latitudes del departamento del meta y seguiremos tomando decisiones como se los prometimos actuaciones impecables decisiones implacables esto es un control fiscal con calidad independencia y de cara a la comunidad muchas gracias son las 10 y 5 de la mañana damos por terminada esta sesión esta audiencia pública de rendición de cuentas de manera virtual un abrazo llanero dios los bendiga gracias señor contralor gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias señor contralor a usted muy amales gracias 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 Gracias. 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 Gracias.